Parece que me parezco a Bildosa, el represor. Mentira, buscar la foto en internet no tiene... Hay que pagarle un oftalmólogo al que dice que me parezco a Bildosa. No hay parecido físico. No, no hay parecido físico, salvo que él tiene mi gota y yo también, no es el problema. Entonces vino un señor acá, ahí está, este mismo lugar, en el edificio que era de la Federal, vino de Buenos Aires a buscarme. Una comisión de Buenos Aires. Una comisión de Buenos Aires, de seguridad interior, creo que se llama, para decirme si yo era Jorge Bildosa y yo no, yo no soy. ¿Te tocaron timbre? No, no, yo llegaba, llegaba. Entonces la portera me dice, lo busca la Federal. Ah, ¿qué habré hecho yo para que me busque la Federal? Empezás con... Entonces empezó con la enumeración de cosas que venía... Yo no soy esa persona. Si obtenemos una denuncia formal de que su auto, está ahí abajo, lo vieron manejado por esta persona, digo. Mire, este auto lo manejo yo, y yo no soy. Hace dos días lo manejó mi mecánico, porque andaba mal el burro de Arraque. Es pelado, no se parece en nada a Bildosa, además... Entonces, dice, bueno, entonces evidentemente no es, no, no, no soy. Eran tres. Uno, que era oficial, y los otros, no sé, yo siempre digo que parecían hacer picó, con los pelos largos, o así, y muy, este, morrudo. Morrudo, no, no, morrudo, más ancho que alto. Y este... Y eran tres, yo estaba en el rincón, usted era delante mío. Y me dice, ¿podemos sacar una foto de su auto? Bueno, yo no tengo nada que ocultar, lo saco a la calle. ¿Podemos sacar una foto de usted? ¿Podemos sacar una foto de su documento? ¿Una fotocopia? Sí, bueno, de paso, sáqueme una fotocopia de su documento, que lo tengo ahí en portafolio, que no lo voy a decir, digo, yo no, 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 lo tengo guardado ahí. No dije quiénes son, nada, por el estilo, pero no viene al caso. Este... Entonces le digo, a ver, a ver si nos entendemos, porque digo, yo no tengo ganas de vivir en mi país, o en mi ciudad, como si fuera un delincuente escapado, o no lo soy. Digo, sí, esto me tocó a mí, esto lo digo, no se lo dije a él, porque no venía al caso. A mí ellos les desplegaron delante mío, los datos míos del auto, cuándo había entrado, cuándo lo había comprado, etc., la patente paga, que me lo dijo, todo ese tipo de cosas. O sea, que no empezaron ayer, Martín. ¿No tuvo un seguimiento, una investigación? Claro. Entonces uno siente que estás en libertad condicional. ¿Cómo? Innecesariamente estás en libertad condicional. Sí. Mirá, esa es polución de ruido, sí. ¿Cómo surgió el dato? Según me aparece, es un par de personas que me denunciaron a la federal, que, o yo, o algún tipo parecido a Bill 12, manejaba mi auto. Pero... ¿Te intercambiaron esa documentación? ¿Se fueron? Sí, se fueron, pero me dijeron, una de las cosas que me dijeron fue, menos mal que vinimos nosotros. Ah, bueno, ¿por qué menos mal que vinieron ustedes? Después de hecho, la recorrida, la visita guiada, ¿no? Al auto, arriba, abajo. Dicen, porque si hubiese sido la policía aeronáutica, que también lo está buscando, o si hubiese sido la policía de la provincia de Buenos Aires, que también lo está buscando, primero le ponen las esposas, y mañana o pasado le preguntan quién es. Ah, me quedo mucho más tranquilo después de eso. Claro. No pueden decirte eso. Es una intimidación.